Álvaro Uribe pone en su sitio a Diosdado Cabello por amenazas a mujeres. El mazo es apenas distractor. Las constantes amenazas que lanza Diosdado Cabello, primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV y considerado número dos del chavismo, cada vez generan más rechazo. Por las formas irónicas y amenazantes que usen. Por ejemplo, a la líder de la oposición, María Corina Machado, la ha llamado terrorista y hasta demonio. Y recientemente a la directora de semana, Vicky Avila, en una afirmación machista, le preguntó públicamente si, si no tiene marido, porque publica mensajes en redes sociales los sábados. Los comentarios fuera de tono de cabello no han pasado desapercibidos y uno que recientemente le respondió fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien también a través de su cuenta en el que se aseguró que nada de don Diosdado asombra, tampoco sus amenazas a mujeres. Para sustentar su afirmación se refiere al libro de Javier Moro, Nos Quieren Muertos, que cuenta con detalles los enganos a la familia de Leopoldo López para llevar a este a la tortuna. Don Diosdado, apuntilla, mincas, abraza y sonríe. El mazo es apenas distractor, asegura el exmandatario. Javier Moro es un escritor y periodista español reconocido por su capacidad para investigar minuciosamente los eventos históricos y sus contextos. El año pasado publicó Nos Quieren Muertos, libro en el que narra la historia de Venezuela a través de los ojos de Leopoldo López, un político que se vio enfrentado a decidir entabaldonar su país y seguir su lucha desde el extranjero o quedarse en Caracas hasta que lo detuviera. Octopus la segunda opción, marcando un hito en la historia del vecino país.